Buenos días de la mañana, 38 minutos, tenemos visitas en la radio, ya vino y salió, que bárbaro, que bárbaro, bueno, les contábamos durante el fin de semana pasado que se había producido una revolución a nivel internet, a nivel de la web, fundamentalmente las redes sociales por una viralización de un video que hicieron dos jóvenes de aquí de América y que fue compartido, no sé la cantidad, hoy en día es imposible saber la cantidad de veces que ha sido compartido, les hablo de los hermanos Nicolás y Juan Vilani que tenemos la visita aquí de ellos, ¿cómo les va? Buenos días, buenos días Ricardo, ¿todo bien? Bueno, son los internantes de Hola Carola, seguimos siendo los internantes de Hola Carola, pero ahora son más famosos por el video que por Hola Carola, ¿o no? Exactamente, sí, sí, la verdad que sí, logramos con 14 segundos, nada, lo que vinimos llegando con la banda en 4 años, lo logramos en 14 segundos con un video que nada tiene que ver con la parte musical, con eso, exactamente, bueno, se fueron de vacaciones, nos fuimos de vacaciones, como se va a cualquier grupo de amigos, exactamente, nos fuimos de vacaciones como se va a cualquier grupo de amigos, organizando ya desde mucho antes, 6 meses antes de salir, unas vacaciones normales teníamos pensado hacer, de hecho fueron normales hasta el día jueves que grabamos el video, veníamos bien y nada, Nico, el jueves nosotros salimos el domingo a la noche para allá, llegamos el lunes al mediodía a la costa de Villa Gesell y recién el jueves se me ocurrió la idea del video, va, se le ocurrió acá al señor que viene y me mostró y me dijo, mira, tenemos que hacer esto, nosotros los grabamos, más de hecho el video sale de una sola vez, lo grabamos para subir un video en la página de Nico que generalmente sube videos de nosotros haciendo pavadas, porque también nos gusta hacer pavadas además de música, y bueno, nunca pensamos, Nico, cuando nos estábamos yendo a la playa, dice mira, Juan dice, la verdad que viene bastante bien el video, en el Instagram de él, esto te estoy hablando de 8 de la noche, cuando llegamos al departamento que nos bañamos me parece que esa noche no salimos, fue la única noche que no salimos, esa noche no salimos, nos acostamos a dormir, y ya cuando nos acostamos, estábamos con 40.000 reproducciones que para hacer la hora que era, eran muchas reproducciones, o sea, uno generalmente ya, no, 40.000, perdón, 40.000 reproducciones teníamos, que eran un montón, y cuando nos levantamos al hotel, que yo me levanto a la mañana, me levanto hasta los gritos diciéndome que estamos llegando al millón, que estamos llegando al millón, que me levantara, que estamos llegando al millón, que no para de explotar el teléfono, que, y fue una locura, fue una locura, cuando nos levantamos y miramos, en el transcurso que yo me levanto, me cepillo los dientes, prepararme el mate, lo que sea, llegamos al millón y medio, o sea, fueron 500.000 visitas en dos horas, fue una locura, fue una locura. Bueno, totalmente inmensa, porque si trabajas para eso, si lo pensás, si lo intentás hacer no te sale, no te sale, no, 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 la verdad que fue algo hermoso, porque la verdad que uno, nervios, nervios, porque nosotros nos acostamos, como dice Juan, subimos el video después de las 8 de noche, yo siempre ese video lo subo en Instagram, y esa vez, no sé por qué se me ocurrió subirlo también a Facebook, y en Facebook fue donde fue revolución el video, donde empezó a tomar más dimensiones la cosa, nos acostamos, como dice Juan, nos acostamos con 30.000 reproducciones, y estábamos ahí tomando mate, se escuchaba, pim, pim, el teléfono, que era ese que lo compartía en el video, y estábamos ahí, pim, 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 y empezó a salir cada vez más, cada vez más, cada vez más, y bueno, yo me terminé durmiendo, me dormí como la mañana, y me parece que iban algo de 80.000 reproducciones, y me levanto el otro día y había 956.000 reproducciones, y era bajar así el teléfono y actualizarlo, 9.980.000. Claro, cada 10 segundos, nosotros acá me la cuenta, cada 5 segundos se ve un comentario, o sea, cada 5 segundos que pasaba, era un comentario de la gente, y por eso vos lo ponías a actualizar, y automáticamente se iban actualizando los comentarios, yo le digo, bueno, va a estar bajando el teléfono, porque... Hay una página que lo compartió, que es Argentina Turismo, que... Fue la primera, fue una de las primeras en comunicación. Debe ser una de las páginas más visitadas, esa, y porque comparto actualmente, después tuve oportunidad de mirarla y demás, imágenes de muchos lugares de la Argentina, fomentando precisamente el turismo, bueno, y a través de esta página explotó. Explotó también, sí, ahora está explotando en páginas de Estados Unidos, de... No, no, lo que han dicho mis amigos es una de las páginas más importantes de Estados Unidos, de lo que es Memes, y dice, no puede ser, no puede ser, están acá, están acá, son mejores, nosotros no somos los mejores. Nosotros somos unos copiones, nosotros nos copiamos, ese video como lo copiamos de un grupo de chicos que eran brasileros, los chicos, bueno, tantas cosas no han afanado en el fútbol brasileño que nosotros le afanamos un video. Pero bueno, claro, le salió, y lo que pasa es que era la primera vez que se hacía en Argentina ese video, no había un video hecho de esa manera en Argentina, y nada, yo le consultaba, le digo, bueno, vamos a hacerlo, sí, total, por perdido, vamos a hacerlo igual, ¿viste? Era medio complicado hacerlo, porque tenía que tener bastante fuerza, y nosotros a esa hora en el mar, ya estábamos, imagínate que habíamos tomado nuestras cositas, y... Bebidas. De las bebidas, y sí, habíamos tomado bastante, porque teníamos un parador ahí cerca, y bueno. Y lo iban a visitar así nuevamente, digamos. Claro, y de hecho, al otro día cuando fuimos después del parador, cuando se viralizó todo esto, dice, ¿por qué nunca me dijeron que eran ustedes los chicos del video? Le digo, la verdad, bueno, Villagesel fue una locura, Villagesel, en uno de los últimos días, yo me voy con la misma maya que tenía puesta en el video, y la gente miraba el teléfono, te miraba vos, y te ponía a mirar el teléfono, y te ponía a mirar el teléfono, y te ponía a mirar el video, y te decían, viste, te decían algo como diciendo, sos vos, viste, te marcaban el teléfono, sos vos, y sí, sí, uno tenía que decir que sí, nada, bueno, pero te felicitaba, te decía que era muy original, que muy gracioso, que... La verdad que la mayoría de los comentarios fueron espectaculares, fueron buenísimos, no, 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 no hubo siempre tener alguien que otro que comenta, como todo, pero nosotros lo hicimos con la intención de divertirnos nosotros, divertir a la gente, a los seguidores de Nico, y nunca nos imaginamos que iba a repercutir tanto, que iba a tener tanta repercusión. Bueno, y tomó una repercusión, como dicen ustedes, digo, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel internacional, y quedaron como jóvenes de América, así que son representantes del distrito de Rivadavia, en algún momento mirábamos en Twitter, y veíamos gente de América que ponía orgullo a Rivadavia, y yo digo, Nico, la puta madre, venimos con la banda, tenemos que haber sido con la banda, bueno, igual estamos contentos, obviamente, porque, bueno, bien o mal, se termina haciendo, no sé si, sí, no sé si es famosa, a nosotros nos sirvió muchísimo, porque en lo particular ganamos muchos seguidores, en las redes sociales, y dentro de las redes sociales, nosotros tenemos la información de la banda, o sea que, la persona que entra a ver el pibe que hizo un munico inflable, entra justito a mi internet, y bueno, defiende la información de la banda, a ver... El otro día nos contaban eso, nos preguntaban del tema de la banda, si nos ayudaba, la realidad es que yo sí puedo agarrar el puto en el boom, el viernes, agarrar y poner, sigan a la carola, y agarra un chico y te sigue, pero no te sigue, porque te escuchó y porque... Te sigue por el video. Hubo una chica que me escribió a mí en Facebook, me puso... Mirá, entré por el video, y encontré un video de la banda, y me gustó muchísimo, decime donde más los puedo encontrar, a ese oyente quiero llegar yo, a ese oyente que entró, empezó a revisar bien porque le gusta, y empezó a escuchar los temas y le gustó, y a ese oyente quiero llegar, no quiero llegar a ese, que yo digo, sigan a la carola, porque no estamos en el boom, y nos van a seguir, y nos van a seguir el día, y no le gustó, tal cual, tal cual, entonces no te siguen más, entonces yo quiero, por eso mismo no aprovecho esta situación de decir, sigan a la carola, vamos, vamos con la banda, porque no van a seguirme los oyentes que yo quiero que nos sigan. Tal cual. Esperamos a hablar de esto. ¿Y llevaron la guitarra? Llevamos una guitarra criolla, la Fender mío no la quería llevar por miedo a que se rompa algo, es la única herramienta de laburo que tenemos, así que llevamos una criolla, igual la toqué un solo día, porque después los demás días estaba fónico, o sea me había quedado fónico, pero si estuvimos tocando la guitarra en la playa, haciendo un mini o de ese tal, la verdad que es re linda, las vacaciones redonditas, más allá del video, de la virilización del video, y de que haya pasado lo que pasó, fueron muy lindos. ¿Y quién lo filma el video? El video lo filma Germán Rubio, que fue uno de los chicos que viajó con nosotros. Además ese técnico de inferiores, atlético. Es productor, es productor. Qué grande. La verdad que sí, él y Marcelito Hernández, que fueron los dos que nos acompañaron a las vacaciones, un 10 felicitado, un 10 felicitado, la verdad se portaron muy bien los dos. Bueno, y tuvieron tiempo para acordarse de Vicky también. Y tuvimos tiempo para acordarnos de Vicky, siempre tenemos tiempo para acordarnos de Vicky. De hecho, con el tema de la red social, como hablaba Nico, con Lu estamos atanto de todo lo que pasa, porque Lu publica día a día lo que va el avance de Vicky, y bueno, y Nico dice que ya que estamos en la playa, aprovechemos, así que mandamos una fotito a la guerrera, a nuestra guerrera, que consideramos nuestra guerrera. Buenísimo. Bueno, vamos a bola Carola entonces ahora, ¿cómo viene el 2019? Con nuevos temas, estamos armando, estamos muy trabados por el tema de que estamos armando un disco nuevo, y a la vez estamos armando un repertorio grande. ¿Por qué repertorio grande? Porque la idea es empezar a salir a tocar a todos lados y no podemos... No podemos salir con diez temas y después te dicen, no, tenés que tocarme tres horas. Claro. Entonces la idea es armar tres horas y después si salir, decir, tengo una hora, ¿para qué quieres tocar? Tengo media hora, tengo dos horas y media, tengo tres horas. Claro. Entonces la idea es hacer un repertorio grande y decir, bueno, ya tenemos los veinticinco, treinta temas que necesitamos, y ahora sí partamos a buscar cosas. ¿Y hoy por cuántos van? Bueno. Y vamos llegando a los veintidós temas ya que vienen saliendo en el ensayo. Lo que pasa es que lo que queremos armar es un repertorio con las canciones que lo que tenemos nosotros este 2019 son canciones nuevas de la banda, que tenemos pensado grabarlas, y a su vez también un repertorio con cover nuevo para que la gente, o sea, para ir actualizando, uno tiene que actualizarse, tiene que renovar, el público se va renovando, lo consideramos de esa manera nosotros, y para no aburrir ni cansar a la gente, ni mucho menos, es presentar un show nuevo, con canciones nuevas, que la gente diga, bueno, estos chicos no se quedaron con el demo de Prohibido Rendirse, y con esas cinco canciones, sino que además compusieron más. Tenemos alrededor de, entre diez y doce canciones nuevas, que dentro de esas diez, doce canciones vamos a determinar cuáles son las que vamos a grabar. Pero nunca aprendo el objetivo de la banda, que es las canciones propias, que es seguir peleándolas en nuestra música, de lo que hacemos nosotros. Y yo considero, no es por ser, yo no lo considero egocentrismo, sino amor propio que tenemos nosotros, pero yo considero que el 2019 de La Carola va a ser igual de bueno que el 2018. No sé si llegar a un estudio a un canal nacional, ya hemos llegado más lejos con el video, pero no sé si llegar a un canal nacional como nos tocó con C5N, pero si empezar a salir un poquito afuera, que es lo que tanto estábamos buscando, y empezar a representar el partido de Rivadavia, en cualquier escenario afuera, que nos toque tocar afuera. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cuándo vamos a escuchar algún tema de los nuevos? Un tema de los nuevos, cuando vos quieras, te doy mi palabra ahora acá, vengo un día a hacer un acústico. La semana que viene, la semana que viene armamos algo y se viene. En mi Facebook tal. Hay uno nuevo no, pero si te interesa hacemos un acústico acá. Y adelantamos algún temita. Adelantamos algún temita. Bueno y ya están pensando en las vacaciones del 2020 o todavía no? Vamos a ver si nos regalan algo ahora. Estamos moviendo porque todos nos piden permiso para compartir el video. Pero nadie pone la tarasca. Milani volvió del crucero y está diciendo, bueno, a ver si por lo menos con esto recaudamos algo. Y no, no, todavía no hemos querido recaudar. ¿Quién le dice de vuelta? No sé si se quería de vuelta. No se quería bajar. No se quería bajar. Eso sí que no se quería bajar. Nada, pero merecías vacaciones. Además buen bailarín. Es buen bailarín. La verdad que nosotros con Nico nos preguntábamos, digo, ¿Quién habremos salido tan cara dura? Y bueno, justo llegó el video. Y ahí está la explicación de todo. Y es una cuestión de sangre ya. Ahí está la explicación de todo. Mamá es actriz y bueno, Milani es un personaje barrio. Pero es un loco lindo. Como le digo yo que es un loco lindo. Así que tenemos a quién salir. Lo que no tomó nada. No. En el crucero. La verdad que tenía que aprovechar. Claro. Tenía que aprovechar. Yo considero que tenía que aprovechar. Las vacaciones están para eso. De hecho nosotros hace, yo por lo menos personalmente hace seis días que no ingiro el conde después de las vacaciones porque no me he podido recuperar. Pero estamos para eso. Las vacaciones están para eso. Para disfrutar. Para romper los esquemas. Que se vaya la pucha y todo lo demás. Que la vida es una sola. Nosotros lo vivimos de esa manera desde el momento uno que llegamos a Villagesen. Y te sirve un montón. Desconectas muchísimo. Te desenchufó muchísimo la rutina. Bueno, a Nico le ha pasado que se desenchufó bastante el tema de la rutina. El tema del laburo. En lo mío en particular lo mío es más tranqui. Pero bueno, lo vi también con Germán y con Marcelo. Y volvés cargado. Y más como volvimos nosotros volvimos recontra recargados porque la verdad que la euforia de lo del video fue increíble, fue increíble. Y con buen color el que te dije. Y buen color. Lo que pasa es que Nico ya... Ya no tiene... Tiene este color en el invierno es algo de no creer. Es algo de no creer. Ya en el invierno imaginate. Y en un momento por ahí la gente le pedía los antiojos, los antiojos porque pensaba que eran los que vendían antiojos en la playa. Pero yo no, esto viene con nosotros señora que es tranquilo. No vamos senegalés. No vamos senegalés. No vamos senegalés. No, no, no. Pero bueno, la verdad que espectacular. No nos podemos fijar. Bueno chicos, gracias por la visita. Felicitaciones por estos tan lindos que han hecho. Y bueno, esperemos la próxima semana nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Y se viene la Carola para tocar en vivo aquí en la radio. Un saludo para toda la gente, todos los oyentes que nos están escuchando. Y bueno, muchísimas gracias por los saludos, los mensajes que seguimos recibiendo hasta el día de hoy. De verdad. Fue un video para hacer una pavada y terminó siendo, se terminó volviendo viral. Y la verdad que... Bueno, y van a quedar en la historia como los primeros riodavienses que entregaron un video viral. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Espero que llegue alguno pronto a otro próximo. Esta parte en vivo de la mañana presentada por Vanificadoras Soldati. Calidad, variedad y atención personalizada.